La intuición es la gran guía interior que tenemos todos nosotros como para tomar decisiones, para percibir una situación, para percibir a las personas. Para mí la intuición no falla, a veces falla uno al interpretar la intuición, que es distinto. Por eso, si tú ves a alguien y sientes rechazo, y sientes que tú tienes que alejarte de la persona, hacéle caso a tu intuición. Quizá no tengas motivos razonables para decir, bueno, yo esto que intuyo es cierto porque esta persona me puede hacer daño por este motivo o por este otro. A veces no tenemos motivos razonables que sustenten nuestra intuición, pero la intuición no falla, porque la información que uno capta con la intuición la captas con tu ser superior o con tu tercer ojo o con tu videncia, llámalo como quieras, son palabras. Son simplemente palabras para describir que tú estás captando directamente una realidad que no puedes ver con los ojos. Por eso yo a veces, hay gente que no la quiero atender, porque me doy cuenta que es un gasto de tiempo, de energía y que la persona es mal agradecida y tampoco entiende en algunos casos. A veces no tengo un argumento muy razonable para decir no o para alejarme de alguien o para alejarme de una situación, simplemente lo intuyo. Ahora, en algunas cuestiones de amor, la persona dice, bueno Rodrigo, entonces yo lo voy a aplicar esto a mi historia de amor, a mi intuición, a qué yo siento, a qué intuyo interiormente. Y con respecto a si seguir con un hombre o no, por ejemplo, seguir con una mujer o no. Bueno, no hay que confundir intuición con emociones. O sea, la persona experimenta un montón de emociones en la mente, de estados de ánimo. Y esos estados de ánimo determinan que la persona a veces se confunda y crea que eso es la intuición. Eso es distinto. O sea, uno puede experimentar alegría, felicidad, amor en la cercanía de una persona. Entonces, esto dice, mi intuición interior me está diciendo que esa persona es buena. No, esas son las emociones. Por supuesto que pueden coincidir las emociones con la intuición. Pero la intuición es, como hace una semana atrás me dijo una chica, Rodrigo, yo sé que este hombre es malo para mí. Pero cada vez que estoy cerca de él me siento bien, me siento alegre, me siento viva. Lo que pasa que, después claro, ella me contó, me maltrata, es un hombre infiel, no quiere compromiso, parece un adolescente a pesar de tener 30 años. Entonces, esto es lo que, esto es la intuición, lo que te permite ver con otros ojos que no son estos dos ojos que están acá. Que son con el ojo de la mente o con el tercer ojo o con tu yo superior. O baja de algún lado la información. No importa de dónde porque uno no, yo no estoy acá haciendo un estudio teórico de cómo funciona la intuición y nada de eso. Simplemente lo explico. Tú puedes sentir cierta alegría con una persona, pero puedes intuir que es mala. Para ti que no te va a hacer bien. Y cuando empiezas a analizar la historia te das cuenta que sí, de alguna manera te hace bien, pero también te hace muy mal. Y que no estás yendo hacia ningún lado. O en algunos casos yo noto que la gente me dice, Rodrigo, no me termino de sentir bien con mi pareja o con mi ex. Entonces, me acerco a mi expareja y estoy enojado, pero intuyo que ella es el amor de mi vida. Y todo después lleva a que esas desarmonizaciones, esos problemas de comunicación se equilibran y se redescubren. Y al final los dos son el amor. O viven una relación de amor a lo largo de toda la vida. Por eso hay que prestarle mucha atención a lo que tú intuyes. Pero lo que tú intuyes no es emociones, ni es el ego que se infiltra y te hace creer que tú intuyes algo, pero es el ego. Porque el ego tiene muchos disfraces. Entonces te hace creer que tú estás intuyendo algo que quizá no es. Entonces creo que hay que prestarle mucha atención a la intuición, es la guía interior. Gracias. 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 Gracias.